Hola, hoy vamos a estar tocando los timbres a tiempo que hayan Punchis, 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 punchis Solo espero que si haya gente en su casa, ¿eh? Porque luego están nada más vacías o luego ya ni ponen casas, ¿por qué? Porque siente como yo, ratera, que se mete hasta atrás Pero esperemos que si haya gente en su casa Ahora hay que buscar Vamos a volver al vecindario para tocar los timbres, sí, sí, sí Bueno, hay que ver si sí están en su casa Porque ¿qué tal si no están en su casa? Vamos a ver aquí en esta El chiste es que tocar el timbre sin que me vean, ¿ok? ¿Ok? ¿Es que aquí no hay nadie o sí? No, creo que aquí no Y acá... Ah, ya, ya, ya Aquí vive el gato Es el gato de Vichy Vichy Ah, está ahí sentado, ya salió Se asomó, se asomó Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, no! Acá, acá, acá ¿Por qué me pierda? ¡Ay, no me vio ni el carro! Espera, es carro de él Ya le puse seguro ¡Hola! ¿No me ves? ¡Ya me vio! ¡No! ¿Me vio lejos? Ok, ya, ya se metió su casa, ¿no? Ok, así, así Está en la puerta esperando ¡Uh! ¡Uh! Al menos que me viste de claro No, yo no fui Yo no fui Yo no fui, te lo juro Yo no fui, fue mi gemela Idéntico ¡Ah, me quería banear! Sí, 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 sí ¿Quiere llevarme a su casa? Ah, me buggeé No me puedo parar No me puedo parar, no No me puedo parar, no Vamos a entrevistar al señor ¿De quién es la música? Si hay una música ¡Ay! Mira, hay alguien entregando allí ¡Ah! Vamos a tocar en la puerta Dice At home Car shop Ah, pues sí Speak Spanish English, speak English What's your name? At home Jaqares Yo, como... ¿En mi casa es la tienda de carro? No sé Aquí venden jamón ¡Sigan viendo! No sé, a ver ¿Qué es? Ya no fui ¿Saben qué? ¿Me voy a hacer chiquitita? Me voy a esconder estos Aquí, aquí ¡Ajá! Esto va a salir No me va a ver ¡Ay, viene, viene! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Se regresó! A ver Vamos a quitarle un poco de su rutina ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Hola, amigo! ¿Me ves? Porque yo sí te veo Inspección al lugar, ¿ok? ¿Pero por qué no hablan? Llegó una chica Aquí vemos a dos Ahora, el hembra y el macho Tratándose de reproducir La hembra se queda pasmada Ante la belleza del macho ¡Se acerca así a él! Y dice ¡Oye! Véneme un carro ¡La baño! ¡El macho baño a la hembra! Y el macho se para Y sale ¡Wow! El macho saca dos pesas Para que vean lo fuertachón que es Eso es la vida salvaje en Brookhaven La hembra quiere regresar a la casa del macho Pero al parecer La hembra necesita señales de ayuda Vamos a tocar El chico quedó pasmado ¡Ah! ¡Se volvió mecánico así de la nada! ¡Ah! Ok Interesante Ok ¿Se cambió? Ok ¿Se puso otros pantalones rotos? ¡No entiendo! Y la niña Esa niña dijo palabrotas Y se metió a la casa del otro del cacho No entiendo ¿Qué les parece? Si vamos a esta de aquí Pero no hay nadie ¡Uy! Renata ¡Hola Renata! Voy a tocar tu timbre cuando pongas tu casa Pero vamos a esperar aquí en mi casa ¡Gignacio! ¡Ah! Ok Puso su negocio Un negocio de Gignacio Solo para chicas ¿Cómo? ¿Ella habla español? ¿Vimos que ella habla español? Va a poner como el de allá ¡Oh! Entiendo Me voy a tirar aquí igual Para que no me vea Lo que ya pone su gimnasio va a tocar ¡Ah! ¡Ah! Espera Asomate ¿Qué? Sigue con tu gimnasio Para chicas Puso una espesa ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Ok, ¿se voy o no voy? Ahí viene Ahí viene Ok, se asomó ¡Ah! Se me dio un pedazo de mano Ahí está ¡Regreso! Puso unas bancas ¿Qué es eso? No sé Vamos a tocar la puerta Ahí viene, viene Tengo una idea, eh Vamos a llenar su casa de fuego Espero que me dejen Me tengo Aquí, 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 aquí ¡Ah! ¡Sí puedo! ¡Su casa! ¡Se incendia! ¡Se incendia! Aquí, otra, acá En la puerta, en la puerta ¡No! ¡Me cachó, Renata! Aquí hay alguien Casi no hay nadie en su casa Casi no hay nadie en su casa ¡Ay! Mira, ya van a apurar una casa Sigue disparada ¿Cómo toco la... ¡Ah! Apagó un poco Ok, para que empiece que no está en su casa Pero vamos a tocar en la puerta No, que no esté en la puerta para que yo le toque en la puerta Y así, pues no Ya, ya le toque la puerta Estaba en modo tiesa ¡Ah! ¡No! ¡Pues sí! ¡Ay! Ya me bañaron de aquella De aquella, ahí está hasta roja así, tachada Que me tacharon Es que me sacaron ¿Y ahora quién se va? ¡No! Es que ya la gente les da miedo poner su casa Pues yo nada más les iba a tocar el timbre No, no les iba a robar Esta calle está llena de casas ¡Airena! ¿Quién sigue el que trena? Buenas tardes, señor ¿Qué opina de la contaminación global? ¿Cómo es su casa? ¿Ecológica o no ecológica? ¿Qué opina de los glaciares, señor? ¿Está de acuerdo a favor de que se derrita? ¡Ah! ¡Le coparon el silencio! ¡Muy nada! ¿Cómo? Que no le importan los glaciares y los osos polares, señor Lo voy a demandar con derecho a su mano ¡Aquí! ¡Y le esconde el disc! ¡Me sacó! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro servidor! Porque aquí no hay gente en su casa Es... Espera ¡Es el mismo servidor! Ignacio para chicas, 50... ¡Ah! ¿Pero cómo me salí? ¡Me volví a meter! ¡Ah! ¡Ya no estoy bañada de ningún lado! ¡Pues ya voy a quitar a Renata! ¡Renata! ¿Pero por qué me metí en el mismo servidor? ¡Qué raro, ¿no? ¡Vamos a volver a molestar a la pobre Renata! ¡50 pesos! ¿Está caro? ¡No! ¿Cómo van ustedes? ¡No sé! ¡Hueso cobran en los signos! ¡Ah! ¡Ya salió Renata! Escribió, escribió Hashtags ¿Qué es eso? Dos circulitos ¡Me cerró las cortinas! Ok, Renata Voy a poner un perro ¿Qué es ese de esos que la dan? Que no muerden No, de los que muerden pero no la dan ¿A qué? Se perdió por el perrito, ¿no? Vamos a ponerle un león Ah, no, león no hay Pero pues le podemos incendiar la casa ¡Otra vez! Ya no me vas a encontrar, Renata Están en los patos ¡Le robamos! Ah, no, no Porque estoy tocando los cifres ¡Ay, Renata! No, 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 no Ah, me va a adoptar ¡Qué grande! Ahora va a ser mi mamá, Renata ¡Vámonos! ¡Ah, me puso palabrotas! Me puso... Santo Dios Porque casi no hay nadie en su casa La mayoría Están en la calle Andan de parranderos No, andan en su casa Aquí hay alguien No sale Es que ¿Por qué no sale? Ah, ya ahora vive en la otra casa Vamos, vamos Ah, está grabando con Ángel ¡Ay, Ángel! Es el buchón No, no, me va a querer bañar ¡Sacurrice! Que se meta, que se meta a tu casa Que se meta a tu casa Sacó un rifle Este server está bien raro ¡Tiene años! Pero años que no veía que hicieran ese Brookhaven Yo creí que ya estaban extintos Y ahorita había caído un meteorito Pero no Ya no ¡Ay, gente! Todavía ¿Qué hace eso del rol de familia? Encontré algunos ¡Sigue en vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!